Bueno, siendo las 7 y cuarto Está un poco nublado Esperándolo a Pablo López para irnos al Coturco Espero no se demore mucho Y nos vemos ya mismo Y aquí está Pablo, ya llegó Aquí están las bicis Listo Y estamos listos para el Coturco Recién entramos de la carretera Ahí está, Padlito Con su jersey de anjilero Endurero Seguimos subiendo Con el Pablo López En su nueva bici Intense Está con gripe Por eso vamos A este ritmo Tranqui de paseo Disfrutando Ahí nos vemos luego Bueno Aquí seguimos En la subida Parece que si se va a abrir El clima Lo va a poner mejor Pero seguimos subiendo El Pablito todavía le da No se le ha cerrado la tráquea Y ahí vamos Y ahí vamos Ya nos vemos luego ¡Suscanso! No, 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 no digo En este planito Para seguir subiendo señores Aunque no parezca en el video Pero arriba se está abriendo Aunque no lo crean señores Y ya nos vemos luego ¡Chau! Bueno y seguimos subiendo Sigue Pablito ahí Quiere la causa Estamos a 3255 Metros Sobre el nivel del mar Esa subidita Vamos a intentar no bajarnos De la bici Y ahí vamos Estoy regresando Para la foto del Pablito Miren nomás señores Está pendiente La moto baja con prendas ¿Qué dice hombre? Un planito para aflojar piernas Para después Seguir subiendo Sí, creo que es la última subida Vamos a ver No paramos Vamos a ver Hidratarse Y ahí vamos Llegamos A lo planito Está agarruando un poco Estamos a 3402 Metros Y allá Está el león dormido Esa creo que es la última subida Y ahí vamos Y ahí vamos Cotru Turco 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Grabando, grabando! Grabando 1,2,3,4 Pero yo por primer ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Mano de arriba! ¡Gracias! ¡Gracias!